No es cierto que todo lo que tuve lo he perdido Mi vida no es mejor que la tuya, tampoco es mala No suena divertido, pero pido es que me cala Mis patadas de ahogado no me ayudan para nada Y lo que inhalan mis pulmones me pone hasta la mierda Me siento relajado, no he dejado de fumar No he dejado de beber, no he dejado de ser yo Solo que los tiempos cambian y ni modo que yo no Pero tampoco nada es tan malo como parece Apenas aparece el sol cuando en la calle se nos amanece Piense antes de hacer las cosas La vida nunca fue, no es y no será de rosa Mentes caprichosas, no saben de lo que hablo Pero quieren ver mis cosas Tentado por el diablo caminando atrás de mi Mi sonrisa se fue entre tus cosas cuando te perdí Yeme aquí, durmiendo con el frío de las noches Mi mente me traiciona y empiezo a escuchar voces Tus luces me lastiman, pero no creo que haya pedo Cuando empiezo a pendejear es porque me siento bien pedo Pero sigo chido con otro pedo mental Mañana veré a la cruda que me joda la moral Estoy perdiendo el tiempo y ganándome más su odio Escribiendo por amor, lastimándome los nudillos Pero todo relax con tu ausencia en la cabeza Pensando que eres la fiesta, perdida del rompecabezas Destapo otra cerveza pa' perderme en mi alcoholismo Sigo siendo el mismo aunque ya no me recuerdes Tendido como sismo, rapeándote con cinismo Yo no lo hago por el diezmo, perra, la lengua te muerdes No sé si estoy mejor, pero me siento tranquilo Música clásica, básica, pero con estilo Mucha mala vibra que me quiere envenenar Pero están equivocados, eso no me va a frenar Vengo de la black and young y me vine preparado A veces hablo de más, a veces solo estoy callado Pero muy drogado por la gente que me junto Ya no espero tu regreso, ese pedo le puse punto Presión arterial con insomnio en la madruga Pero yo quería dormir por eso es que Dios no me ayuda Por ser un quemadroga, pero ya me acostumbré Por eso fue que de más morro le perdí la fe Busco paz mental y solo encuentro ansiedad Es cierto que a veces demuestro mi inseguridad Los putos años pasan y se me va la vida Me metí al laberinto y es hora que no he encontrado El camino hacia la salida Hacia la salida La gang gang de tu vida La gang gang de tu vida La gang gang de tu vida La gang gang de tu vida